Hola, buenas tardes, me llamo Alejandro Pérez San Donato, de ahorro de energía, y voy a grabar un vídeo sobre la aplicación C3X, que es esta de aquí, que calcula el certificado de eficiencia energética, puede ser residencial, pequeño terciario, o gran terciario, en nuestro caso es residencial porque es de nuestra casa, entonces le damos a abrir, tiene cuatro pestañas, datos administrativos, generales, envolvente térmica e instalaciones, nosotros como ya lo hemos hecho, le damos a abrir, y esperamos, vale, entonces, como he dicho, tiene cuatro partes, los datos administrativos y los generales, son los más sencillos, la envolvente térmica es donde hay un poquito más de lío, pero todo se saca, entonces, localización, nombre del edificio, pues se llama edificio, yo lo he llamado edificio Palau de la Música, la dirección, calle Palau de la Música, la provincia de Madrid, localidad Madrid, código postal 28054, y la referencia catastral, la referencia catastral, lo que hay que hacer es irse a Google y poner sede electrónica de catastro, una vez que lo hemos puesto, nos vamos aquí, al inicio, en el inicio, nos vamos al buscador de inmuebles, y en el buscador de inmuebles, nos aparecen cinco pestañas, lo que hay que hacer es, calle número, ponemos Madrid, porque nosotros vivimos en Madrid, el municipio es Madrid, entonces ponemos también Madrid, la vía, que es donde nosotros vivimos, es Palau de la Música, es la calle, número, en nuestro caso, 16, planta 3, puerta C, y le vamos a dar a datos, esperamos, y nos sale la referencia catastral, que es, está aquí, que habría que copiarla, y en el C3 si quieres, pegarla, datos del cliente, en este caso, es mi familia, mis padres, pues nombre, no lo puedo decir, dirección, tampoco, provincia, ciudad autónoma, Madrid, localidad Madrid, código postal 28054, el teléfono, pues, el teléfono que tengan, y el email, lo mismo, datos del técnico certificador, en este caso, yo me llamo Alejandro Pérez, la razón social, sabéis, en los que acaban chel, yo tengo un NIF, X, los salesianos tienen un CIF, X, la dirección, está en Rondado en Bosco, la provincia es Madrid, la localidad Madrid, con un código postal X, el teléfono, X, y el email, salesianoscarabanchel.com, la titulación, pues, esto tendría que firmarlo, y en este caso, nosotros, lo ponemos técnico, un técnico superior, en eficiencia energética, y energía solar térmica, vale, una vez tenemos hecho, hecho esto, pasamos a los datos generales, en los datos generales, la normativa vigente, bueno, nosotros, bueno, primero, el año de construcción es 2004, entonces, normativa vigente es 79, ¿por qué? porque el código técnico de edificación, pues, está la del 2006, ya no puede ser, porque esto está hecho en 2004, y en 2003 tampoco puede ser, entonces, es la del 79, ¿cómo lo sabemos? esto también, en el enlace del catástrofe, nos lo dice, nos dice, que el año de construcción ha sido en 2004, entonces, también, sería copiar y pegar, la provincia de Ciudad Autónoma es Madrid, la localidad es Madrid, y la zona climática, pues, automáticamente no lo da, dependiendo si es Santa Henares, pues, no cambiaría, en este caso, nosotros, es Madrid, luego, definición, pues, la superficie útil del habitable es, en el catástrofe, nos pone que es 99, pero, yo, personalmente, busqué los planos del arquitecto, y me sabían que eran 98,63 metros cuadrados, por eso es, justamente, lo que puse, pero no pasa nada, si ponemos 99, la altura libre de la planta es 246, el número de plantas habitables es una, porque vivimos en un piso tercero, la ventilación del inmueble es 0,63, que ya no la viene dada por el programa, y la demanda diaria de la ACS, 112, ¿por qué 112? pues, porque la demanda diaria de la ACS son 28 litros día, por 4 personas que convivimos, 112, y la masa de las particiones internas es media, vale, imagen del edificio, pues, como imagen del edificio, nosotros, vivimos en esta urbanización de aquí, y el plano, visto desde arriba, sería esta urbanización, de aquí, vale, volvemos a ACS 3X, entonces, ya tenemos, hechos los dos primeros pasos, nos vamos a la envolvente térmica, en la envolvente térmica, nosotros, tenemos, hecho, un dibujo en AutoCAD, de la fachada de entrada, fachada del salón, la medialería, y la fachada de habitaciones, es un poco, el plano de nuestra casa, dibujado en AutoCAD, vale, entonces, nos vamos a ACS 3X, y nosotros tenemos, hechas, cuatro fachadas, fachada de salón, entrada de habitaciones, y fachada de habitación, 2 más aseo, aunque, luego, este nombre se cambia por medialería, más que fachada, entonces, fachada de salón, la fachada de salón, es el nombre de fachada de salón, superficie, 13,5, ya que su longitud es 5,4, y la altura, 2,5, entonces, la superficie es 13,5, propiedades térmicas, podríamos darle a conocidas, pero, al no conocerlas, pues, las tenemos como estimadas, en estimadas, pues, el tipo de fachada es una hoja, la composición del muro, medio pie de fabrica de ladrillo, hace poco hicimos una reforma, entonces, tiene aislamiento térmico, que está puesto por el exterior, el tipo de aislamiento es EPS, que es poliestireno expandido, y el espesor 0,5, la orientación, suroeste, y no tiene sombras, vale, en las de fachada de salón, como antes hemos dicho, está, bueno, salón y cocina, entonces, está la ventana de salón, y la ventana de la cocina, que es esto verde que se ve, vale, entonces, la ventana de salón, que es un hueco ilusionario, tenemos nombre de puesto, ventana de salón, el cerramiento pertenece a la fachada de salón, la longitud es 2,10, la altura es 1,65, es una sola ventana, la super city es 3,46 metros cuadrados, el porcentaje del marco es 20. Las propiedades térmicas podríamos poner conocidas, pero, como, al no conocerlas, pues, tenemos puesto estimadas. El tipo del vídeo es simple, el tipo de marco es metálico sin IRPT, que significa ruptura del puente térmico, la orientación, suroeste, la permeabilidad del hueco es valor conocido, que es 50, y la soledadividad del marco, en este caso, nuestro cristal es de color blanco, entonces, tiene un dato de 0,3, no es doble ventana, no tiene protección solar, y, pues, no tiene sombras. Ventana de la cocina, pues, la longitud es 0,83, la altura es 1,65, en este caso, tenemos una ventana, porque luego la otra es la puerta de la terraza, luego, superficie, 1,37 metros cuadrados, porcentaje de marco, 20%, propiedades térmicas estimadas, tipo de vídeo simple, tipo de marco metálico sin ruptura de puente térmico, la permeabilidad del hueco es estanca, la absorbilidad del marco es blanca, entonces, 0,3, y no tiene patrón de sombras, ¿vale? Luego tenemos la fachada de entrada, la fachada de entrada, aquí es lo que, aquí, esta puerta es la entrada, la tenemos vista como, nombre fachada de entrada, la longitud son 7 metros, la altura, 2, entre la superficie de 14 metros cuadrados, propiedades térmicas estimadas, tipo de fachada de una hoja, composición del muro medio pie de fábrica de ladrillo, el aislamiento térmico está en toda la casa, entonces, las características, pues, está por el exterior, tipo de aislamiento EPS con un espesor es 0,5, la orientación está en el noroeste, y no tiene sombras. En este caso, también es un hueco ilusionario, que pertenece a la fachada de entrada, y no a la fachada de salón, longitud 1,20, altura 2,27, es un hueco, es la entrada, una puerta, la superficie es 2,72, el porcentaje del marco es 20%. Las propiedades térmicas son estimadas, el tipo de vidrio es simple, el tipo de marco aquí ya no es metálico, sino que es madera, porque es una puerta, la permanencia del hueco es poco estanca, y la absorción, pues, no es blanca, porque el color de la puerta, en nuestro caso, es barrado. Entonces, cambiaron el valor y son 0,75, vale. Y luego pasamos a fachada de habitaciones. La fachada de habitaciones, pues, también muro de fachada, el nombre, pues, tenemos fachada de habitaciones, la longitud es 3,5 y la altura 2,49, la superficie 8,71, las propiedades térmicas, pues, son estimadas, el tipo de fachada de una hoja, composición del muro medio pie de fabricado de ladrillo, tiene aislamiento térmico, como antes hemos dicho, antes por el exterior, tipo de aislamiento EPS, que es por el exterior no expandido, la orientación noreste, y no tiene sombras. Ventanas. Tanto la ventana 1 como, o sea, ventana de la habitación 1, ventana de la habitación 2, y la ventana de la sala de estar, son las mismas. Entonces, tienen las mismas características. Eh, pertenencia a la fachada de habitaciones, longitud 1,40, altura 1,60, es una única ventana, superficie 2,24, el porcentaje del marco es 20, las propiedades térmicas son estimadas, aunque también podríamos poner conocidas, si las conociésemos, tipo de vidrio simple, tipo de marco metálico sin rotura del puente térmico, eh, poco estanca, el cristal es blanco, entonces tiene un dato de 0,3, no es doble ventana, es una corredera, que aquí, ahora, os voy a enseñar, es, eh, son correderas, no es doble ventana, es una corredera. Luego, eh, volvemos al C3X, eh, tenemos, la fachada de la habitación, bueno, aquí es fachada, pero más que fachada, es una medianería, media, medianería, ¿por qué medianería? Porque, eh, justo aquí, lo que viene es en la habitación 2, baño 2 y salón, justo detrás, hay otra vivienda, entonces, por eso, en vez de ser fachada, ya es, se le cambia el nombre de medianería, que es habitación 2, más aseo, 2, eh, entonces, en este caso, eh, es, eh, la longitud es 5, la altura 2 y medio, la superficie es de 5,5, el tipo de muro es pesado, vale, eh, luego, puentes térmicos, los puentes térmicos, hay unos cuantos, dos, por ejemplo, tenemos pilar integrado en fachada, contorno del hueco, caja de persiana, encuentro de fachada con forjado, encuentro de fachada con cubierta, encuentro de fachada con solera, estos son los que nosotros tenemos, entonces, por ejemplo, encuentro de fachada con forjado, pues, eh, va a la fachada de salón, junto con todos estos, y tiene, eh, transitancia térmica de 0,16, y una longitud de 5,4, por ejemplo, nos vamos a la fachada de entrada, nos vamos, al control de hueco puerta de entrada, que es el control de hueco, que va a la fachada de entrada, junto con estos cuatro, y tiene una transitancia térmica, eh, 0,02, y una longitud de 6,94, entonces, cada, cada veces, eh, puede ser distinta, por ejemplo, el contorno del hueco, por ejemplo, de la ventana, fecha de las habitaciones, es 0,02, la transitancia térmica, y la longitud, 6 metros, una vez terminado esto, nos vamos a las instalaciones, entonces, de las instalaciones del edificio, puede haber todas estas, puedes tener, eh, una, dos, tres, en plan, ya dependiendo, un equipo de ACS, un equipo de solo calefacción, un equipo de solo refrigeración, un equipo de calefacción y refrigeración, un equipo mixto de calefacción y ACS, un equipo mixto de calefacción, refrigeración y ACS, o, contribuciones energéticas, nosotros, en nuestro caso, pues tenemos un equipo mixto de calefacción, refrigeración y ACS, entonces, el nombre, pues tenemos, calefacción y refrigeración y ACS, el tipo de generador, es una bomba de calor, el tipo de combustible, es electricidad, el rendimiento estacional, pues está estimado según la instalación, aquí, es, eh, pues, posterior a 2013, eh, en ACS, el rendimiento nominal, es 90%, en la calefacción, es, 3,54, eh, que es el COP, en refrigeración, es 3,08, que ahora, os enseñaré una foto, eh, las superficies, son igual para todas, 98,63, el porcentaje 100, vale, aquí, eh, arriba, pues aquí es una foto de la caldera, que está en la terraza, luego, eh, justo abajo, está la bomba de calor, con sus calificaciones, el ER y el COP, y, aquí abajo, tenemos las salidas del aire, que están en el salón, y en las habitaciones, vale, entonces, aquí nos preguntamos, ¿hemos terminado aquí? Pues no, aún no hemos terminado, lo que hay que hacer, es calificación del proyecto, nuestra calificación, es una C, que dices, bueno, no está tan mal, es, la mejor es la A, estamos en una C, vale, ¿qué podemos hacer, si queremos mejorarlo? Pues le damos a medidas de mejora, medidas de mejora, le damos a añadir medida, y nosotros, por ejemplo, los huecos, que los huecos, nosotros, por ejemplo, queremos, poner vidrios por otros, más aislantes, le damos a cargar medida, y nos subiría a una B, que, por ejemplo, queremos, los puentes térmicos, poner cajas de persiana, una mejora de los puentes térmicos, le damos, y nos mantenemos en la B, que, aún así, por ejemplo, queremos, en las propias instalaciones, meter, por ejemplo, meter, o mejorar, el sistema de energía solar térmica, le damos, y, tendríamos, una B, tenemos un 12,1, que, está bastante bien, porque es la segunda, la categoría de certificación, la segunda más alta, y entonces, le damos aquí a guardar conjunto, y, ya estaría, en plan, tendríamos una certificación, de B, hemos pasado de la C a la B, que tampoco estaría, tan mal. y, ya estaría, no, Gracias por ver el video.